¿Qué es la política de la política? Con más diálogo, con más unión. Y voy a defender las economías regionales, a defender el norte grande. Tenemos que recuperar la grandeza de nuestra región. Hace falta más trabajo. Todos los jóvenes lo que me piden es más trabajo. Trabajo genuino, un trabajo digno. Así que mi primer proyecto tiene que ver con incentivar y generar un fondo de incentivos para que se radiquen más industrias y empresas y nuevas oportunidades de emprendimientos en Salta que dé empleo a todos los salteños.